Buenas tardes, elegidoras y elegidores, sean bienvenidos a esta sesión extraordinaria número 74, hoy jueves 22 de abril de 2021, a la que fueron previamente convocados. Se ha dado el uso de la voz al secretario general para que proceda con el desarrollo de la presente sesión. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso procedo a la toma de asistencia y declaración de cónum legal. Presidenta Municipal Interina, Lucía Amador Ángeles. Presente. Regidor, Profesor Eric Salvador Luis Rico. Presente. Regidor Orlando Matanael Quintero. Presente. Regidora Matanel Jesús Guzmán Pérez. Regidor y cíclico, licenciado Juan Sandoval Romio. Presente. Regidora licenciada Claudia Elena Vázquez Carmona. Presente. Regidor, doctor Tantón Pimienta. Regidor Francisco Javier Castellano Ruiz. Regidor, profesor Aurelio Hernández Amorres. Presente. Regidor, ingeniero Ángel García Carrillo. Presente. Regidora, Marroza Naranjo Rivera. Presente. Le informo que con presencia de los ocho de los dos integrantes del Ayuntamiento se da cuenta de la existencia de cónum legal, por lo cual se declara abierta la sesión y va a dividir los acuerdos que de la misma emanen. Por tanto, pongo en su consideración el siguiente orden del día. Punto número uno, lista de asistencia y declaración de cónum legal. Punto número dos, autorización y en su caso aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, en donde se autoriza al Instituto de la Mujer, ser mujer, de nuestro municipio y la ejecución del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2021 en su modalidad 2, con el nombre del proyecto Fortalecimiento de Capacidades del Instituto de la Mujer Municipal con perspectiva de género, así como firmar un convenio por parte de los involucrados por el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, ya que nuestro municipio de Cocula fue beneficiado con la cantidad de 200 mil pesos, el cual del recurso deberá ser ejecutado a través del Instituto de la Mujer, ser mujer, del municipio de Cocula, Jalisco. Punto número tres, la asoja de la decisión. ¿Lo sometemos a votación, por favor? Aprobado. Una vez aprobado el orden del día, proceda al desahogo del mismo. Punto número uno, y conforme al proemio de la presente acta, se dio cuenta y se declaró la existencia de cálculo legal para sesionar y por consecuencia valen los acuerdos que de la misma emanen. Punto número dos, autorización y en su caso aprobación por el plano del ayuntamiento en donde se autoriza al Instituto de la Mujer, ser mujer, de nuestro municipio, la ejecución del programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género 2021, de su modalidad 2. Con el nombre del proyecto, fortalecimiento de capacidades del Instituto de la Mujer Municipal con perspectiva de género, así como firmar el convenio por parte de los involucrados con el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, ya que nuestro municipio de Cocula, Jalisco fue beneficiado con la cantidad de 200 mil pesos que el recurso deberá ser ejecutado a través del Instituto de la Mujer, ser mujer del municipio de Cocula, Jalisco. Para este punto cedo la voz al regidor, el profesor Eli Salvador, que nos va a dar una pequeña explicación o una reseña de este punto que él ya lo dio. Gracias, presidente, secretario. Pues básicamente aquí se describe lo que es el recurso que viene por parte del Instituto Nacional de la Mujer, es para comentar la actividad productiva de las mujeres en campos donde, en áreas de trabajo donde en la actualidad no está reforzada, es decir, la directora del Instituto de la Mujer me comenta que con este recurso lo que se pretende es comentar la actividad laboral inclusiva de las mujeres en áreas donde los hombres históricamente han venido haciendo funciones productivas donde las mujeres no se les toma mucho en cuenta, no se les considera. Ese recurso es con la finalidad de capacitar en esas áreas laborales y pues de esta forma reforzar e incluir más a esas mujeres en esas áreas que tradicionalmente se han venido trabajando con la función de un hombre, ¿verdad? Entonces ellas posteriormente nos harán llegar a su plan operativo de cómo ejecutar y ejercer ese recurso para tener un mayor alcance e impacto con lo que se va a lograr este objetivo. ¿Algún proyecto en concreto? Pues a lo que me comentan la directora Yasmin, quieren fortalecer el área, por ejemplo, en capacitación en mecánica automotriz a las mujeres o tal vez en talabarterías o en áreas donde no se tiene esa inclusión todavía de la participación de la mujer, igual probablemente todavía estén ellos, si todavía no aterrizan bien lo que es su proyecto, podemos considerar alguna propuesta o sugerencia por parte de ustedes también para comentar y desarrollar algo establecido con este recurso. ¿Lo sometemos a aprobación o hay alguna otra duda? ¿Lo sometemos a votación, por favor? Sí. Aprobado. 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 ¿Se interrumpió la regla? Sí, sí. Una cosa aprobada y prosiguiendo con el orden del día, el punto número tres, clausura de la sesión en la cual cedo la voz a la presidenta municipal interna, Lucía Amador, por favor. Aprobado. Siendo las doce con cuarenta y siete minutos del día veintidós de abril dos mil veintiuno, doy por posgrada en la presente sesión extraordinaria número setenta y cuatro. Gracias. 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 Gracias.